Hoy es un día importante para nuestro gobierno. Hoy es un día de buenas noticias para Sonora y para todos los sonorenses. El día de hoy les digo que he decidido eliminar por completo la recaudación de la contribución al fortalecimiento municipal, el común. Esta derogación será efectiva en la propuesta que llevaremos al Congreso del Presupuesto 2014. Es decir, a partir del 1 de enero del 2014, ningún sonorense pagará el común. Mediante un mensaje a los sonorenses, el gobernador Guillermo Padrés anunció la eliminación del impuesto común que será efectivo para el 1 de enero del 2014, gracias a la contribución de cientos de miles de sonorenses que junto al ahorro del gobierno del Estado permitió hacer frente al pago de la deuda pública heredada. A partir del próximo año, ningún sonorense tendrá que pagar la contribución al fortalecimiento municipal, anunció el gobernador Guillermo Padrés. En un mensaje en cadena estatal, el mandatario explicó que las razones para eliminar el común es que gracias a las contribuciones y al ahorro del gobierno, Sonora logró consolidar la fortaleza de sus finanzas y la confianza de las instituciones que califican la disciplina financiera de la entidad. El gobernador recordó que, al pedir la contribución de los sonorenses, el gobierno del Estado también hizo su parte con el Plan de Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno, que permitió un ahorro a la fecha de 1.078 millones de pesos, esto al sumar los 378 millones de pesos que se ahorraron en la primera etapa y los 700 millones de pesos de la segunda. Si bien el común dejará de pagarse en 2014, el gobernador adelantó que el Plan de Austeridad llegó para quedarse y el gobierno seguirá ahorrando con las medidas implementadas que han dado buenos resultados. La propuesta de eliminación total del común indicó se enviará al Congreso del Estado junto con la solicitud de que autorice las operaciones necesarias para pagar el servicio de la deuda heredada y posibilitar que los sonorenses no paguen la contribución. En ese sentido, externó un agradecimiento a diputados de todas las fracciones parlamentarias que apoyaron a Sonora cuando más lo necesitaba, pero sobre todo agradeció a los cientos de miles de sonorenses que aportaron la contribución al fortalecimiento municipal porque gracias a ellos, Sonora logró fortalecerse. Gracias.